¿Qué es la décima edición de FIAR? Bueno, realmente estamos muy contentos de esta nueva edición, la décima edición de FIAR. Consideramos que va a ser la edición más exitosa de toda la historia. Podemos ver que ya en el primer día hay mucho tránsito de gente, empresarios discutiendo negocios en cada uno de los espacios adquiridos. Así que las rondas de negocios fluyeron con mucha normalidad. Hoy hay muchos encuentros para el día de mañana y para el viernes mucho más, que tenemos rondas nacionales con supermercados. Foro, seminario, estuvo la mesa de discusión latinoamericana en la microempresa. Así que bueno, todo fluyendo con normalidad, pero creo que los números que van a cerrar van a mostrar que esta es la feria más exitosa de las 10 ediciones que hasta hoy se cumplen. Fuera de cámara estabas comentando que estabas contento porque había charlas fuera y dentro del stand. Sí, eso es lo que nos interesa a nosotros, no solamente la cantidad de gente, sino la calidad. Calidad se entiende por aquellos visitantes que vienen a hablar de negocio. Porque el público masivo es para otro tipo de feria, no para la nuestra. Contento y orgulloso de estar presente en esta nueva edición de FIAR. La verdad que son casi 20 años. A mí me toca una doble alegría. Yo he sido parte de la organización desde un inicio, hoy en día como colaborador en la provincia, viendo cómo crecen y se desarrollan las pymes santafesinas. Así que creo que la feria habla por sí misma. Nosotros creo que estamos siempre para dar un apoyo a la gestión. Y bueno, eso es un apoyo comercial a la industria santafesina. Por eso es que nos toca estar presente acá desde la Secretaría de Comercio. No es casual que se haga, obviamente, en Rosario, que es un nodo, digamos, comercial bastante importante. Digamos, un eje en lo que es la parte argentina. Comentame un poco cómo esto se traslada a otras provincias o incluso al país. Mirá, esta es la feria de alimentos más grande de Argentina, sin dudas, y más profesional. Digamos, específicamente esto está enfocado al mercado profesional. Rosario, podemos decir, me van a tener que perdonar mis amigos cordobeses, que es la segunda ciudad a nivel país, envergadura comercial, y por supuesto el polo gastronómico de Latinoamérica. Presente empresas de gran envergadura, te puedo nombrar miles de ellas, Argental, entre otros. Digo, por eso ha sido pensado desde aquí, desde el corazón de la industria de la alimentación, para el resto del país y para el exterior, porque es una feria internacional. Toda gente de la región, del país, que viene a exponer y a hacer negocios. Va a haber dos rondas de negocios internacionales, así que estamos realmente muy entusiasmados. Ya es un sello de calidad de Rosario. Fiarse a un éxito que muestra la potencialidad que tienen los pequeños y medianos empresarios, que demuestra el trabajo que se está haciendo entre lo público y lo privado, para seguir mejorando y potenciando la actividad industrial relacionada con la industria alimenticia. Siempre tuvo un perfil internacional que se ha ido consolidando en los últimos años. Hay delegaciones y compradores y visitantes de más de 20 países, y esto habla del potencial productivo y de la proyección que tienen las empresas de esta región, no solamente en el mercado interno, en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Tenemos muchas empresas que están exportando a distintos lugares del mundo, que generan tecnología, porque aquí no solamente se exponen productos que tienen que ver con la alimentación, sino también todo lo que es la industria de la fabricación de implementos para la actividad de los alimentos. Así que es una feria realmente con mucha diversidad de expositores y siempre muy atractiva para aquellos que están en la actividad y en este tipo de negocios.